1, 2, 3, 3 Pero mira como la he cagado, igual que tú Esto no es maleficio, la culpa la tengo yo Y si me miras a la cara, sabrás que soy el peor Con el orgullo y la derrota, jugamos mono mayor Ando mi ventana, busco rayos de sol Que luminen con sentido, corazón Ando mi ventana, busco rayos de sol Que luminen con sentido, corazón Ay, dime, ¿sabes cuando se da? A mí no hago tu mala espera de volverte a besar Tu carita tan bonita que me hace alucinar Tu belleza que ilumina, el cielo me hace llegar Al cielo me hace llegar, estoy mordir mi negra Junto a ti me voy al mar infinito a navegar Tu parás mi medicina, contigo quiero estar Vuelve a mi cielo, estrellas fugas Y ando mi ventana, busco rayos de sol Que luminen con sentido, corazón Ando mi ventana, busco rayos de sol Que luminen con sentido, corazón Ay, miradito rayito donde tú vas Y antes, me enseñaban de amor Que la vida nos alejó Y ver si sientes este calor No tengo miedo, aquí me quedo Jugándome el corazón Pero mira como la he cagado Igual que tú Esto no es maleficio, la culpa la tengo yo Agro mi ventana, busco rayos de sol Que luminen con sentido, corazón Agro mi ventana, busco rayos de sol Que luminen con sentido, corazón Que luminen con sentido, corazón 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 Recuerda Recuerda